El cliente del mundo en general os voy a enseñar a fabricar una mascarilla de emergencia una mascarilla que no puede atravesar ningún tipo de líquido ni sustancia de emergencia barata y con materiales que podemos encontrar baratos como por ejemplo un forro de pegable o un papel de cocina en este caso el papel de cocina este tiene de largo este que estoy utilizando yo. Ahí lo veis 19 centímetros y medio por ahí, más o menos. De largo, osea de ancho, de ancho perdón. Cogeríamos uno. Al corte. Uno al corte. Uno al corte. Vale. Lo que tenemos que hacer es hacer un doblado en cada lado. Es que como me estoy grabando yo, hacemos un doblado en cada lado, que bueno, ahora lo veréis. Bueno, pongo este de momento, este de aquí. Como veis, le echo el doblado se le echo por el lado, osea dos dedos de distancia de mis dedos. Cada uno por sus dedos, los que más o menos. Pero bueno, esto mide, a ver dónde está el metro. Voy a mire. Los dos doblados miden 3 centímetros y 2 milímetros, casi 3 centímetros y medio. Los dos doblados, que están hechos por el corte de lo que es el rollo del papel. 3 centímetros, o 3 centímetros y medio aproximadamente. 3 centímetros y 3 milímetros, más o menos. Vale, una vez que están hechos ya los cortes, vamos a coger el forro pegable. Tiene que ser forro pegable. y un cuter que lo tenemos aquí, de cortar las cajas, una cuchilla, lo que sea. Pero el corte tiene que ser lo más limpio posible. vale. Hemos cogido el forro y presentamos el trozo de, que os he dicho, del doblado. Lo presentamos, lo sujetamos bien, porque es que estoy, como digo, estoy grabando medio solo. Lo presentamos, aquí más o menos lo, lo, lo ponemos aquí a la línea de, lo que es de aquí del forro. En el medio presentado. Y la otra línea, es donde vamos a hacer el corte. Dejo aquí el teléfono un momento y hacemos el corte. Como veis, he hecho el corte. Bien, aquí tenéis lo que es el plástico de plastificar, los libros. Que es pegante. No sé si es como quedaría la, la mascarilla. Entonces el trozo, que os he explicado, lo presentamos en el medio. Lo presentamos más o menos en el medio. Ahí lo tenéis. Lo veis o no. Presentar en el medio. Ahora vamos a hacer lo mismo. Cogemos dos trozos. De papel, de cocina. A la espera. Vale. Como veis, ahí lleváis los dos trozos. Doblados ahí encima del papel de plastificar libros. En el lado del pegamento. Y aquí, como os he dicho, otro igual. Lo ponemos encima. Encima, ajustado a los dos lados del papel de aquí. Lo ponemos encima. Voy a dejar el teléfono. Como yo estoy grabando solo. Lo ponemos encima del otro trozo del papel. Y ahí tenéis encima. El otro trozo de papel. Con los dos lados, como he dicho doblado. Junto al altabajo. Ahora, el film. El plástico de plastificar. Tenemos que doblarlos y pegarlos con las dos. he pegado los lados de arriba y ahora aquí lo vamos a cortar un poco más para pegarlo aquí al lado como veis están los cuatro pegados los cuatro lados lo veis por detrás ya se quedaría por delante y no pasa ningún líquido ni sustancia no veo una aquí hecha completa vale, ya una vez que esto lo tenemos terminado esto le puedes poner para sujetarlo tú un elástico de los pantalones un elástico de esos de los pantalones va bien cordonera en este caso la he partido por la mitad y hay cuatro trozos bien, vamos a las cordoneras las cordoneras tienen que ser planas como veis juntamos, ajuntamos un extremo y otro y las cortamos con las tijeras y así quedarían uno en dos y otro la partimos también en dos que serían cuatro así quedarían dos y dos cortadas cortadas cuatro para una venca de esquina entonces para esto necesitaremos una grapadura que la tenemos aquí vamos a ver vamos a ver un puerto Y ya está. 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 Y ya está.